Esta mañana, las ambulancias de Médicos Sin Fronteras llegan al hospital de Tabarre para traer a las víctimas de un ataque armado. Desde hace unos meses, Puerto Príncipe vive al ritmo de los tiros, y anoche no se libró de la violencia. Javier, uno de los cirujanos ortopédicos, interviene rápidamente. Los tiros, los tiros, los tiros, los tiros, los tiros. Eran las dos de la madrugada cuando los miembros de una banda irrumpieron en un templo vudú, donde se celebraba una ceremonia. Los hombres dispararon contra la multitud, matando a tres personas e hiriendo a otras nueve. Entre las víctimas, cinco chicas de entre 12 y 25 años están siendo atendidas por el equipo de MSF. Lovely, un adolescente de 15 años, es el caso más grave. La bala ha pasado justo al lado de una arteria. Ha evitado lo peor. No informaron a los padres de Lovely hasta las seis de la mañana. El trayecto hasta el hospital, con largos desvíos para evitar las zonas de enfrentamiento entre las bandas, fue agotador y angustioso. Los padres no sabían en qué estado se encontraba su hija. Lovely es la primera de las víctimas en entrar al quirófano. Denny, un cirujano traumatólogo jubilado, la operará. En 30 años de carrera en Francia, Denny no había operado más que cinco heridos de bala, mientras que aquí ve varios al día. A pesar de sus tres misiones previas para MSF, nunca imaginó verse inmerso en semejante brutalidad en su vida como cirujano. La bala ha sido fragmentada en dos partes. Dado el número de víctimas y la gravedad de las heridas de bala, el equipo de MSF debe realizar una auténtica cirugía de guerra. Haití se ha sumido en un caos general en el que la violencia está muy arraigada. El terror reina en Puerto Príncipe y nadie está a salvo. Mujeres, hombres, ancianos, niños, ricos o pobres, todos son víctimas potenciales. Las bandas están armadas y organizadas como nunca antes y su guerra territorial se cobra cada día más víctimas. Solo en Puerto Príncipe se estima que hay 90 bandas dominando los barrios populares y el centro de la ciudad. En este clima de anarquía absoluta, la actividad del hospital no cesa, reflejando el estado del país. Mackinson, Paul y Jean-Furriel aprovechan una salida al jardín para contarse lo que les ocurrió. Mujeres, hombres, americanos y la raíz. Mujeres, hombres, americanos y la gravedad es un signaling. Mujeres, hombres, americanos y el suurdo. Mujeres, hombres, americanos y la participación. Mujeres, hombres, americanos y la ingeniería. ¿Cuál es el problema? Los можем hacer un poquito. Hay un poco de chaves. Las 22 tornas estuvieron en 17.3 de diciembre. No hay que hacer los tiramos, y attitude tienen una floja. Y es una floja de que trabaje con otros elementos y me da cuenta de que tengo un buen contrato. Pero si vas a los botones, me da cuenta de que tengo un buen buen contrato. Yo tengo que bien quebrarte aquí. Yo tengo el dinero. No, 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 no. Vale. La situación empeoró aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las bandas aprovecharon la confusión para conquistar más barrios de forma más agresiva. En 2019, el último informe de la Comisión Nacional de Desarme estableció que 3.000 hombres estaban afiliados a grupos armados y que 500.000 armas ilegales circulaban por el país. Los asesinatos, los robos, el tráfico de armas, pero sobre todo los secuestros, son las principales fuentes de ingresos de las bandas, que también actúan por cuenta de políticos o empresarios corruptos. En muchos barrios de Puerto Príncipe, como en Martizón, un barrio del sur de la ciudad, a los habitantes no les queda más remedio que huir. MSF lleva en Haití unos 30 años y, como nos cuenta Thierry, coordinador del proyecto, sigue adaptando sus intervenciones al aumento de la violencia. MSF lleva un centro de urgencia en plein coer de Martizón. Y en las últimas décadas, en 2019-2020, la violencia urbana se ha desarrollado y se ha convertido sin control. El centro de urgencia de MSF se ha situado en una línea de front con diferentes grupos armados que se han cambiado de fuego. El centro de urgencia ha sido cibido de libremente por sus tiros. Por lo menos, nadie ha sido blessado para nosotros. Pero, claramente, ha sido prácticamente imposible para nosotros de continuar nuestras actividades. La zona es una gran zona de guerra. Todo es desertado, las caras renversas, los camiones brúlidos. De todas formas, la población no habita más en el lugar. La situación sécuritaria se ha fortemente desgrada en las últimas últimas semanas. El último evento marcado fue la presencia de snipers postados en la iglesia de la iglesia que han cibido de los civiles, de las mamas, de los comerciantes que pasan en la calle, en la zona de Bel Air. Desde el verano de 2020, casi 19.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares solo en Puerto Príncipe. Algunas de ellas han encontrado refugio en los campos de desplazados instalados en la ciudad. Un equipo móvil de médicos sin fronteras se dirigen hacia dos campos en los que la organización está presente. Hoy en día, cada viaje en Puerto Príncipe es una fuente de aprensión para el equipo de MSF. Los coches se mueven en convoy y los conductores están constantemente en guardia. Los riesgos de secuestro y tiroteo son muy reales. Aquí, realmente, estamos en una zona de transición entre Badelma y Odelma, entre los sectores un poco muy calos de la región. Alexandre está a cargo de la comunicación de médicos sin fronteras y conoce muy bien los problemas de inseguridad dentro de la capital haitiana. Estamos en la calle hacia Solino. Tenemos una población que ha sido forcada a dejar su casa debido a los agresos de los grupos armados. Algunas personas se han desplazadas por un año. Algunas son un poco más recientes. Son un poco más recientes. Aquí, mil personas viven en un edificio desocupado dentro de un complejo deportivo. Las familias solo tuvieron tiempo de coger algunas cosas antes de huir. Los desplazados han sido acogidos por un comité de apoyo del que Marjorie es uno de los miembros más activos. Ha ayudado a muchas familias a instalarse. A pesar de la promiscuidad e insalubridad del edificio, estas familias tendrán que esperar para ser alojadas en otro lugar. Los constantes enfrentamientos entre las bandas y las pocas casas que cumplen las normas antisísmicas complican la tarea. Los días son largos para estas personas que, en su mayoría, tenían modestos trabajos en el barrio donde vivían. No tienen medios de subsistencia y dependen de la solidaridad del campamento y de los habitantes del barrio. A dos kilómetros en otro campamento, Angelín también ha huido de los enfrentamientos en su barrio. Las bandas saquearon su casa y las de sus vecinos. Cuando llegó con otros miembros de la familia, solo había sitio en el patio. Los residentes locales les dieron tela para hacer esta tienda improvisada, donde viven siete personas. Como desplazada y madre de un hijo que está criando sola, Angelín recibió algo de dinero de una organización benéfica. Decidió montar un pequeño negocio para mantener a su familia. Como si alguien no se convierte en la casa, el gran boli para ganar, el gran boli para ganar, el gran boli para ganar, el gran boli para ganar. ¿Eso es para ganar a su dinero? No, 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 no. A pocos metros de la tienda de Angélin se encuentra un edificio que alberga a casi 2.000 personas. Al igual que en los demás campos, las condiciones de vida son muy básicas y las familias intentan recuperar una apariencia de vida normal. Los niños no van a la escuela y no pueden salir de los campos por motivos de seguridad, así que ayudan a sus padres en las tareas diarias. Entre los desplazados, El Sil duerme en el suelo de un pasillo con sus tres hijos, junto a otras familias. Prefiere esto a dormir fuera por miedo a las balas perdidas. Está traumatizada por las semanas de peleas entre bandas que se han desatado en su barrio. Un nuevo relato de Crimenville. El Colegio es un sonido de Ferro de la Estadua. En el hospital de Tabarre de MSF, dos días después de su llegada, Lovely tuvo que someterse a una segunda operación. Ahora, tras el estado de shock, es mucho más aprensiva a la hora de entrar en el quirófano. Denis, acompañado por Vladimir, se preparan para operar. Los dos cirujanos constatan las dramáticas consecuencias del uso de ciertas armas por parte de las bandas. Abre de guerra, es decir, el punto de entrada de la bala, es este rondo, donde hay la pince. Y el punto de entrada de la bala, es este rondo. La bala, la bala, la libera su energía en la jambe o en el abdomen. Y el punto de entrada de la bala, es decir, que se hace exploser a la interior. Y nos encontramos con una enorme perca de sustancias osseuses, musculares, tendineuses y cutanées. Y en la construcción, es difícil. Es muy difícil, exactamente. Es muy difícil. Y hay más casos como eso. Desde un año, hemos recibido mucho por la utilización de las armas de guerra. 60 a 70% de las facturas abiertas que se reciben a la bala, ahora hemos recibido mucho. Es que, felizmente, para ella, no era una arma de guerra, a priori. La bala ha solo caído el colo del fémur y después se ha fragmentado. Y, felizmente, no ha hecho mucho. Exactamente. Porque no todos usan armas de guerra. Un, dos. Y, descan, por lo que tú vayas. ¿Vas? No, 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 no. Défé, défé, celui-là. Y, bueno, 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 bueno. Fuera de la sala, las enfermeras intentan, a su manera, tranquilizar a Lovely. Eh, no, no, no. Eh, no, 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 no. Uh, eh, no, no, no. Oh, 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 o, ton ali, ton Noel. ㅎ ¡Nos vemos en el mundo! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Al día siguiente, la madre de Lovely se reúne con su hija por primera vez. ¡Nos vemos! 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 En un clima de miedo y angustia la ansiedad acaba apoderándose de todos los habitantes de Puerto Príncipe. Alexandre no es una excepción. Las micro centros de gas propano, salvaje, partout. Genre, todo alrededor de ti es una solución de seguridad. Cuando tú estás en la calle, todo alrededor de ti es una solución de seguridad. Muchas personas se han resolvido a quitar el país, a fuir, literalmente. Hay una inmigración massive en la República Dominicana, en la América del Sud, en la América del Nord, etc. El más difícil de mi caso, yo no puedo projeter a los extranjeros. Yo no puedo integrar el hecho de tener emigrido. Es imposible para ser honesto, para ser racional. Es imposible projeter a Haití en 10 años. Es imposible. A la mañana siguiente, Alexandre se encuentra con la realidad del país. No es tan bonito. No es tan bonito. No es tan bonito. Aquí tenemos otro colectivo. Un quinzante de pasajeros fueron llevados por un autobús en Basse-Saint-Bleu, del departamento del norte-oeste. El minibus aseguró el traje, el porto de Pé, el porto de Paz. Así que, ellos fueron llevados esta mañana. Los autobús y los pasajeros fueron llevados. Jacob, el fisioterapeuta de MSF, acude a ver a Lovely para intentar ponerla en pie tras la operación de ayer. Apuye los pies y descends cuando se remonten. Apuye, apuye, apuye. Samuel, hay que descender. Sí, vamos a ayudar. Descends, descends los pies un poco. No Denbblo no reportase. No stride. Ne appuyez en pie. Si la pressonne no esperen. splenge, ola, todo va? Todo va? Todo va? Todo va? Adragale, se 감牛 Cuencaista, se haló y seWatch. Se acercope ne강as más. Avance, avance la jambe, voilà, ok, bien, c'est bien, ça tourne encore ? Oui, ça tourne ? Ok, on va allonger. Oui, mais si ça tourne, il faut aller doucement. T'es courageuse, hein ? Ah, c'est bien, voilà, doucement, voilà, lève la tête, lève la tête et tu regardes de loin devant. Oh, là, 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 j'ai mal à te suivre, hein ? Non ? Ok, 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 bravo, hein, et bientôt, elle va pouvoir le faire même toute seule, hein ? Ah, waouh ! Doucement, 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 voilà. Bravo, hein, bravo ! On est tous surpris, agréablement surpris, il a beaucoup de courage quand même. Ah, c'est assez récent, toute cette operation, hein ? On l'a repris hier. Mais même aujourd'hui, vraiment, c'est là beaucoup de courage, hein ? Allez ! Feliz de caminar, y a pesar de su cansancio, Lovely parece decidida a prolongar la sesion. Tu veux aller dehors ? Oh, là, là. Allez, c'est bien. Yes, 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 yes. Tu veux rester un peu dehors ? Tu veux rester un peu dehors ? Voilà. Ok. Bon. Ça va ? Je, 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 je. Los recuerdos de aquella terrible noche la invaden. Les enfants ont déjà vu un peu d'enseignement, mais ils se sont traités. Ils ont les bras. Ils ont déjà vu des personnes laissées. Ils ont déjà vu un petit bébé que j'ai acheté, ils ont déjà vu un petit bébé. Ils ont déjà vu un bébé et ils ont déjà venu. La Véthia s' jobbar par là. Loveli sabe que tuvo suerte de no ser asesinada. En el fondo, sabe que quiere un futuro diferente al impuesto por el Haití actual. Es mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño de ser más fuerte para guiar mi mamá y mi hermano. Haití es el país del crimen. Haití es el país del crimen? Sí. Soy muy joven. Mi vida es una buena vida. Mi vida es muy grande. Mi vida es muy grande. Pero Haití no te preocupa. No te preocupes. ¿Cuál es tu sueño, mamá? Buenas noches. Como cada jueves, Jonas recorre el hospital e intenta animar a los heridos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se va disfrutando de este momento de tranquilidad, pero quién sabe cuántos heridos más escucharán al guitarrista el próximo jueves. Ella lleva seis semanas en casa, pero la guerra entre bandas le ha impedido ir al hospital para sus sesiones de fisioterapia. Volver a caminar normalmente depende de ello. Desde el final del tiroteo han pasado dos meses y el Hospital de Médicos Sin Fronteras ha recibido más de 100 heridos de bala. Muchas otras personas han muerto en las calles de Puerto Príncipe.